Aquí arrancamos, Sport Center, Jorge Ado Sánchez, Cari Correa con ustedes. Pues sí, difícil y tenso momento el que se vive alrededor del mundo. Nadie puede quedarse inmóvil ante estas noticias. Y quizá dentro de todo, pues la pelota es lo menos importante. No se detiene en algunos casos, estaremos pendientes de lo que se resuelva más adelante. Hola, Cari, amigos, un placer saludarles. Sí, pero el mundo deportivo sigue al momento. Y hay mucho fútbol alrededor del planeta. Hay noticias de baloncesto, se reanuda la actividad de la NBA. Por supuesto, las charlas en el béisbol de Grandes Vigas para ver si hay o no temporada. Ya estaremos dando detalle de algunas notas, obviamente, que tienen que ver con el deporte y que involucran ya sea a Ucrania y a Rusia. Ya veremos cómo reaccionan los diversos atletas, los comités de cada país y todo lo que tenga que ver con este momento que está atravesando Europa del Este, en este caso. Sí, correcto. Justo cuando un ruso se vuelve el número uno del tenis, que ya también estaremos revisando más adelante, actividad del deporte blanco en nuestro país. Pero bueno, como ya decía, Jorge, mucho que repasar porque en otros sitios sigue corriendo. Por fin, de nueva cuenta, una nueva exhibición completa de El Barcelona. Qué buen baile el día de hoy. Vamos a hacer contacto con Moisés Llorens para platicar de estas gratas sensaciones que ha dejado el conjunto con Xavi Hernández. Mo, y con el gusto de saludarte, cuéntanos para ti cuál ha sido el principal cambio que ha tenido este conjunto catalán desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo. Este sábado se escribe otro capítulo en la rivalidad capitalina entre Pumas y América que, como sabemos, existe también la tensa situación en el conjunto de Coapa por los malos resultados y otra derrota podría provocar el cese de su técnico Santiago Solari. Si uno trata de buscar algún punto a favor de la América, alguna estadística, bueno, pues los datos nos marcan que los últimos 11 encuentros en Ciudad Universitaria entre ambos conjuntos solo ha sido una victoria para los de la UNAM. Y también es cierto que podríamos pensar en el desgaste que tuvo Pumas por su participación en la semana en la CONCACAF Liga de Campeones, pero la realidad es que hasta en ese juego los felinos se vieron muy bien. Una nueva temporada en la MLS está a punto de comenzar y al mexicano Carlos Vela le quedan apenas unos cuantos meses de contrato con su equipo Los Ángeles FC, sin embargo dice que eso no lo distrae para nada y que es más, el cambio de aires les ha dado como una nueva motivación de cara a esta nueva campaña, olvidándose de lo mal que terminaron la anterior. Nuestro público de ESPN2 que se suma a esta edición de SportsCenter, donde después de un exitoso juego de estrellas ha vuelto la actividad de la NBA. Sí, Cari, pues definitivamente lo extrañamos, fueron algunos días de ausencia, luego del gran espectáculo del juego de estrellas, donde recordamos lo mejor de la historia del baloncesto. Vamos a reactivar la NBA a continuación en SportsCenter. Ya hay cifras o se manejan cifras acerca del interés del Houston Ánamo para hacerse de los servicios de Héctor Herrera, se habla de tres años y 6.5 millones por temporada. Ya hay cifras o se manejan cifras acerca del interés del Houston Ánamo para hacerse de los servicios de Héctor Herrera, Se habla de 3 años y 6.5 millones por temporada. El gerente general del equipo tejano está en España y negociando. ¿Ya o para qué? En una hora volvemos. Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Acá estamos, Kari Correa, Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de deportes por 60 minutos. ¿Cómo estás, Kari? Muy bien, listísima y además con mucha acción de las duelas. Después de varios días de pausa, con un maravilloso fin de semana de Juego de las Estrellas en la NBA. Regresan y mira este señor que además se llevó las palmas. Uf, 16 triples, 50 puntos, MVP. Y con eso arrancamos SportsCenter. Aunque se insista en que el Barcelona continúa en un proceso de transición, la verdad es que han sido gratas las sensaciones que ha dejado sobre todo este partido con Xavi Hernández y así encuentro tras encuentro. Hacimos contacto con Moisés Joranes para preguntarte, ¿qué cambio en específico o el más grande le has visto a este Barcelona con Xavi Hernández en el banquillo? Con la atracción que sabemos se vive actualmente en el conjunto de Coapa, donde una derrota más podría significar el cese de su técnico Santiago Solari. Pero de los últimos 11 enfrentamientos en Ciudad Universitaria, solamente ha sido una victoria para los de la UNAM. Y uno podría pensar que también los felinos vienen arrastrando el desgaste del juego a mitad de semana de la Conca Champions, pero es que hasta en ese partido los de Lillini se vieron muy bien. La nueva temporada en la MLS está por arrancar y al mexicano Carlos Vela le quedan apenas unos cuantos meses de contrato con el equipo de Los Ángeles FC. Sin embargo, dice que este no es un tema que le distraiga para nada y habló de la responsabilidad que tiene todo el equipo acerca de ser un equipo que juega en una ciudad como Los Ángeles. Pues se nos está agotando la semana, ¿eh? El tic-tac del reloj está presionando cada vez más. Y yo no me imagino eso de la publicidad en los uniformes, ¿eh? Bien, bueno, sí, ya veremos. Vámonos, Jari. Ya, señores. Gracias. Dejándome. Buenas noches, hasta mañana. ¡Dejándome!